tienes que saber que las personas siempre hablarán de ti por mejor que trates de hacer las cosas es imposible caerle bien a todo el mundo es algo inevitable hablarán de ti siempre si te gusta vestirte bien o te da lo mismo salir con cualquier cosa si eres seguro de ti mismo dirán que eres arrogante si eres muy sentimental dirán que eres una persona débil y es que tendrán algo malo que decir siempre si has aumentado algunas libras al igual que si te estás poniendo flaco una de las claves del fracaso es tratar de caerle bien a todo el mundo porque la verdadera libertad reside en ser feliz prescindiendo de la aprobación de los demás cuando tu felicidad depende de lo que piensen los demás de ti nunca vivirás una vida auténtica y no hay nada más triste de vivir una vida poniéndote una máscara para cada situación o con cada persona con la que estés esto solo le dará a demostrar a los demás la baja autoestima que tienes en la incansable búsqueda de aprobación pierdes la capacidad de ser tú mismo te olvidas de quién eres de dónde vienes y muchas veces ni siquiera sabes a dónde estás te pierdes la oportunidad de trazar tu propio camino dejas de pensar en todo lo que concierne a ti y al final siempre el otro tiene la razón no permitas que el criterio del otro sobrepase el tuyo si lo permites entonces todo lo que eres y lo que pienses no vale nada la felicidad y la paz interna llegan cuando te aceptas tal y como eres cuando aceptas tus imperfecciones es cuando puedes ser feliz cuando aceptas que no le vas a caer bien a todo el mundo y que cada uno tiene una forma distinta de ver la vida de reaccionar ante ella lo que piensen los demás no te definen como persona lo que está en sus mentes los define a ellos lo que pasaron sus carencias su forma de tapar sus imperfecciones así que no te sientas mal por lo que diga el que se la pasa criticando lo más que le puedes tener es un poco de pena porque su forma de ver la vida será el muro que no lo dejará alcanzar la felicidad porque se les hace más fácil ver los defectos del otro antes de enfrentar los de ellos mismos estoy en un momento de mi vida donde no estoy como yo quisiera pero tampoco estoy como otros quisieran y aunque he logrado algunas cosas aún estoy muy lejos de la cima de la meta a donde quiero llegar lo importante es que todos los días me levanto con la decisión de que cada paso que dé sea para algo que me sume y nunca que me reste para que te vaya bien en la vida no tienes por obligación que alejarte de quienes te critican porque todo aquel que llegó a ser grande en la vida aprendió a agarrar esas palabras negativas y convertirlas en energía un sabio aprende más de sus enemigos que un tonto de sus amigos así que de lo que te tienes que asegurar es que tu peor enemigo no vive entre tus dos oídos eso sí sería devastador pero que los demás hablen de critiquen y traten de derribarte es una de las mejores cosas que te pueden pasar porque eso sólo le pasa al que se destaca al que sobresale del montón al que se arriesga pero si lo que quieres es que no hablen de ti lo más que puedes hacer es que no hagas nada no digas nada y no seas nadie y sabes que aún así hablarán de ti el miedo a que dirán los demás sólo te quita uno de los mejores placeres de la vida el placer de hacer lo que los demás te dicen que no puedes hacer que no tienes la fuerza la capacidad o la inteligencia que no eres digno debes de tener en cuenta de que el destino mezcla las cartas pero tú eres el que las juegas tienes la capacidad la fortaleza pero quizás te hace falta determinación la determinación de que logrará ser grande quizás porque el camino es muy largo oscuro lleno de inseguridades y no te voy a mentir el camino está lleno de incertidumbres tristezas calamidades dolor pero el dolor el dolor es temporal puede durar unos minutos horas un día o quizás años pero tarde o temprano el dolor se irá y otra cosa tomará su lugar pero si te das por vencido porque realmente no te crees capaz o simplemente por lo que los demás digan entonces el dolor durará para siempre los tiempos duros nunca permanece mucho tiempo pero las personas duras si lo hacen porque ellos saben que quizás no podrán elegir cómo van a morir o cuando pero si pueden elegir cómo van a vivir la vida ahora en este preciso instante porque la vida no es un día más sino un día menos y con los limones que la vida te dio no solo hagas limonadas las pies sopa o todo lo que te dé la jodida gana todo lo que tu mente pueda imaginar las personas critican al soñador sin pensar que todo lo que usan hoy fue inventado por uno y que en su tiempo fue duramente criticado por la sociedad por hacer algo distinto la sociedad parece crear zombies sin raciocinio porque parece que les quitaron la facultad de soñar pero la cuestión es que cuando dejas de soñar dejas de vivir sé que hubo momentos en los que quisiste rendirte momentos en los que quisiste tirar la toalla y abandonar momentos en los que la vida era tan dura que parecía no ver luz al final del túnel hubo un tiempo en mi vida que no sabía qué dirección tomar créeme que ese dolor ese sufrimiento todos tenemos que enfrentarlo a veces y solo va a ser más difícil de aquí en adelante pero sabes que eso te ha hecho más fuerte más fuerte que cualquier otro obstáculo que se cruce en tu camino la vida es un viaje lleno de sorpresas desafíos y aprendizajes cada día nos enfrentamos a situaciones que nos ponen a prueba nuestra capacidad de adaptación de resiliencia de creatividad a veces nos sentimos felices y satisfechos con lo que hacemos pero otras veces nos sentimos frustrados decepcionados con lo que nos pasa pero lo importante no es perder la esperanza ni la ilusión sino seguir adelante con optimismo con determinación porque cada momento que vivimos es una oportunidad única para crecer para mejorar para disfrutar sólo debemos de dar un paso y después el otro y después otro y cada paso que decidamos dar es lo que nos llevará a nuestro destino no es lo que piensen los demás no es lo que piensa en tu familia donde quiere la sociedad que tú estés tratar de complacer a otro te llevará cada vez más obstáculos te llevará una encrucijada pero a los obstáculos se le da la cara debes de mantener la cabeza alta con cada obstáculo y así aprenderás a tomar tu propio camino así podremos alcanzar nuestros sueños y metas ser felices con nosotros mismos y con los demás esto se logra caminando a través de cualquier cosa que se te presente cada día cuando te levantas de tu cama tienes un día que empezar tienes un nuevo día una nueva opción una nueva oportunidad tienes que tener la capacidad de levantarte cuando tienes que hacerlo y no esperar cinco minutos más porque esos cinco minutos no van a hacer nada por ti debes ponerte en marcha y moverte todos los días es una oportunidad una oportunidad de ser feliz pero para ser feliz debemos de enfrentar nuestros retos primero porque de ahí es que salen las oportunidades y experiencias no pienses en lo que te depara el futuro la suerte lo importante es cómo reaccionas ante ello debes de tener la actitud de caminar a través de cualquier cosa que se te presente sin dejarte vencer por el miedo la duda o el desánimo cuando sales por esa puerta y vayas a tu día nadie entiende lo que viene nadie sabe lo que puede pasar por más que quieras vivir en una bruja en una zona de confort sin riesgos cada día es un riesgo cada día que sales de tu casa no sabes cuándo será tu último día así que vive cada día vívelo de verdad no te aferres a las pérdidas sino a lo que puedes hacer hoy que estás vivo déjame decirte que no todo el mundo necesita y va a entender tu propósito no todo el mundo necesita entender tu misión porque es tuya la verdad es que se trata de tu pasión o la de ellos tu disciplina tu conciencia tu responsabilidad el problema es cuando las cosas no te salen bien no sabes que no estás en el lugar correcto pero buscas estar cómodo allí por el miedo a lo que hay allá afuera cuando te sientes vacío pero lo llenas con cosas superfluas para pasar el tiempo para que se vaya rápido para que se vaya rápido eso que es lo más valioso que tienes y que nunca lo vas a recuperar debes de saber sentirte incómodo debes de saber que sentirte incómodo y actuar no es lo peor que te puede pasar es lo mejor sentirte incómodo es una llamada de atención de que has estado cómodo por demasiado tiempo las personas piensan que si están en un estado de comodidad todo está bien pero no lo está porque cuando aparece el caos tienes que tener la capacidad de superarlo y luchar luchar contra él tienes que tener la experiencia que te da esa incomodidad de enfrentar los obstáculos cuando debes de hacerlo porque si sigues así vendrá el obstáculo más duro y no estarás preparado para derribarlo si te levantas de la negatividad te levantas del miedo ahora es el momento de esforzarse es el momento de luchar es el momento de luchar es el momento de crecer el momento de saber tu historia de éxito aún está por ser contada no ocurrirá por sí sola no cambiará por sí sola sin embargo debes estar dispuesto a invertir tu tiempo tu trabajo en lo necesario para alcanzar ese objetivo llegar al siguiente nivel y superarlo esto se logra si te levantas de la negatividad te levantas del miedo te levanta de las dudas de la debilidad de las excusas esas excusas que le dices al mundo de por qué no lo consigues culpa de este de aquel de la familia de los amigos del medio donde vives de que no aparecen oportunidades de que estás muy ocupado que no tienes tiempo tienes que dejar al lado las excusas porque las excusas no te levantarán no te darán el poder que necesitas harán que te quedes sentado por el resto de tu vida mirando una serie donde tú debes de ser el protagonista no te quedes esperando a que las oportunidades ocurran depende de ti salir y conseguir las oportunidades que quieres no te quedes con las ganas de aspirar de aspirar a ser mejor de superar a los demás de qué pasaría si lo hubiese intentado debes de anhelar algo más si anhelas algo más entonces enciendes la pasión en tu corazón debes de levantarte con la ilusión de ser consciente de que cada día es una nueva aventura eso es lo que significa el futuro confía en ti cuando nadie lo haga conozco el dolor de la incomodidad pero no soy el único que ha pasado por ese infierno no soy el único que ha sufrido en este mundo que he llorado una pérdida que ha afrontado obstáculos no te dejes vencer no tires la toalla comprende que debes de aceptar la incomodidad no te preguntes por qué te tocó por qué a ti que habrás hecho mal no te lamentes porque el lamento nunca te ayudará a levantarte sólo da un paso cada acción por mínima que sea si es hacia tus sueños hacia tu libertad hacia tu bienestar es una buena motivación para dar otro porque sientes que te repones sientes que te elevas sientes que avanzas cuando te hundes te alzas sólo tienes que tener esto en mente cuando te hundes te alzas si te caes te levantas cuando el vacío se instale en tu corazón los sacas si nadie cree en lo que haces demuéstrale que están equivocados te alzas cuando todos creen que eres menos de lo que eres te debes de alzar cuando cuando todo el mundo no ve escapatoria te alzas porque sabes que lo bueno cuesta trabajo y la mayoría no están dispuestos a enfrentar las adversidades y si tú lo haces ya estarás mucho más adelantado que la mayoría tu vida es esta esta que te tocó y a pesar de las circunstancias tienes una fuerza increíble dentro de ti que no la ha sacado todavía es el momento de cambiar las cosas ese momento es ahora no dejes que nada ni nadie te detenga ni lo bueno ni lo malo logra lo imposible mejora lo posible supera tus límites no te detengas no te rindas crea valor muestra coraje y despliega tu poder abre tu corazón a nuevas oportunidades y demuéstrate a ti mismo de lo que eres capaz si te gustó el vídeo suscríbete a nuestro canal no te olvides de activar la campanita para que así youtube te notifique cuando subamos el próximo vídeo cosas buenas vendrán eso tenlo por seguro